El rancho del Vizcaíno y todita su comarca Las guaridas preferidas del temible Telavacas Al que le pone su mano siempre dejaba su marca Raimundo burgo su nombre, todo mundo le temía Sería por su mala fama que todos le conocían Perseguido por la ley de Telavacas le decía Muy temprano comenzó su carrera de licosa Se llevó una linda dama y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio encuentra lista una poza Diez años que estuvo preso, dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio, luego y todo lo detectaron Los males que iban pasando, todos se los achacaron Allá en Quilán, Sinaloa, hay una historia grabada A las diez de la mañana, el banco les asaltaba La muerte en puro billete, en sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron Con el tiempo han de pagar Y todos alacran Otro les ha de picar La muerte de Telavacas Otro traidor va a vengan La muerte de Telavacas Gracias.